¡Hola! ¿Qué tal mis tortugas? Yo soy Alleyo Vargas y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Sí, claro que sí, hoy me encuentro aquí en Área 51, haciendo los retos que andamos haciendo en gimnasios y crossfit. Y hoy me encuentro aquí con el parcero. ¿Dónde quedó ubicado esto? Estamos ubicados en la Avenida Colombia, frente al Batallón Boyacán. Nos esperamos. Acá pues trabajamos siempre clases grupales, horarios desde lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 y cuarto. Y en la tarde 4 y media a 8 y media de la noche. Usted es el coach de aquí también, el entrenador, el duro. ¿Ustedes van a partir para todos, sí, no? Sí. ¿Y en dónde estamos? ¿En área qué? 50 metros. ¡Ojo! Los pesos cambian, ¿listo? Inician con 5, thruster con 10 y balón de 15. ¿Listo? ¡Tres, dos, dos, tres, go! ¡Ajú, los pies! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Vamos! 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 Música ¿Qué se llama Camila? No, ninguna Ninguna, ah bueno, mejor porque esa no pasó Erika, ¿qué se llama Erika? Erika, bien, lo hizo muy bien La última con los puntos No, mentiras ¿Pasó? Excelente Te tiene que convertir con, ¿cómo se llama? Marcela Marcela, ahí están las dos Bien, bien ¡Gracias! Música 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 Como en toda la vida siempre va a haber un ganador y un perdedor, ¿no? Ya, usted ya perdió No, mentira ¡Eh, mentiras! ¿Quién es Antonio? ¡Bien, mijo! Pero no pasó Los dos que pasaron hicieron 54-54 Por décimas, por décimas literalmente ganó uno más que el otro ¿Qué fue? Viejo Pepe ¡Bien! ¡Pero bien, 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 bien! ¡Ey, palmito! No me vaya a violar, ¿verdad? ¡Jairo! Ahí están Venga, venga, los dos, los dos Ya, ya, ya ustedes, ya chau No, mentiras, gracias, gracias, bacano Aquí está la final Venga, las dos mujeres, ¿dónde están? Ya son los cuatro finalistas, ¿no? ¿Ya tenemos lista la prueba para las mujeres? ¿Qué va a ser? Va a ser trineo, ida y vuelta Ir y vuelta, trineo Trineo Ya saben, ¿no? Nos damos para arriba Soga Soga ¿Parseros? ¿Qué sale? ¿Va, no? ¿Ya listos ustedes? ¡Se detrás, denle fuerza, hola! ¡Bien! 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 ¡Listos! ¡Yo! ¡Bien! 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 Yo tenía fe en el Pepe, mi mamá El milagroso ¿Por qué le dicen milagroso? Pero bien, fue por nada, rey Importante, ¿vieron? Entrenarse aquí, bacano, bacano, Pepe. ¿Listo? ¡Va! ¿Ya no? ¿Qué tenemos, Peque? ¿Con la punta de acá? Solo la puntita, ¿verdad? ¿Listo? ¡Eres un marcas! ¿Listos? ¡Yo! ¡Qué remontada! ¡Qué remontada, parce! ¡Bien! Usted también cárguenme, a ver si tienen fuerza. Estamos ubicados en la Avenida Colombia frente al Batallón Boyacá. Reyes sociales. Estamos en Instagram, arroba TheBoxArea51. Y en Facebook, TheBoxArea51. Finalizamos este video aquí. ¿En dónde? ¡Avenida Colombia! Mucho amor por ellas y... ¡Buena Vibra, Pequeños! ¡Buena Vibra, parceros! ¡Esa vaina! Hola, a uno le suben el ánimo aquí gritando.